Soy la luz de la mañana Soy el fruto del futuro, la semilla del mañana Siembra ver este amor puro de mi tierra bonitana Soy un pescador de sueños, voy buscando mal de espumas De caracolas y arena, de sirenas y de luna Estoy así de horizonte, llevo el amor de mi fortuna Soy gabio ganavente y astronauta de la bruma Soy con la levadura que alimenta la esperanza En el ocho en el puerto riqueño, el despertar de mi patria Traigo sangre moringeña, soy hijo de las palmeras De los campos y los ríos, y del cantante el rojo A la chisita patales, a la chisita cariquilla De guayaba y mancociales, de la fleca y de morir Traigo sangre moringeña, soy hijo de las palmeras De los campos y los ríos, y del cantante el rojo De calles y cafetales, de caña, azúcar y piña De guayaba y mancociales, de la fleca y de morir ¡Fuérdame!